Felino, me quisiste ganar a la mala y no contabas con que el joven te iba a salir con mi judo Te lo dije en el ring, si esto fuera cuestión de tiempo, el más viejo sería el mejor Y hoy te he demostrado lo contrario Ahora, no sé qué tengas contra mí Si te crees tan hombrecito, a los Chaves no les tiembla la mano para hablar, retar y firmar Así que, aceptame el reto que te hice Cabellera contra Cabellera